cocinamos a fuego lento pollo con manzana y fruto seco los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo la cajita de información no olvides después de ver el vídeo de a la me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos salpimentando el pollo yo he utilizado un muslo de pollo pero podéis utilizar la parte del pollo que más os guste le ponemos pimienta negra que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor y sal estos son los frutos secos que yo he elegido pero podéis elegir los que más guste yo he elegido nueces almendras pasas esos son los que hemos elegido y luego la manzana lo único que tenemos que hacer es partirla por la mitad quitarle el corazón y trocearla pero no en trozos muy pequeños como estáis viendo en trozos ni muy grandes pero tampoco muy pequeños ya lo único que queda es añadir todos los ingredientes en nuestra olla de cocción lenta añadimos el pollo añadimos la manzana y también nuestros frutos secos que hayamos elegido y ahora ponemos la cebolla molida el ajo molido añadimos también el vino blanco una copita añadimos la salsa de soja y también el jugo o el zumo del limón estos son todos los ingredientes una vez que tengamos todos los ingredientes sólo queda mezclar y ahora sí tapamos con la tapadera ponemos a temperatura alta y tres horas y media después este es el riquísimo resultado un pollo delicioso y una manzana que está buenísima a mí esta receta me gusta mucho como veis el pollo ha quedado un poquito blanquito así que yo lo he metido en el horno en solo grill para que solo se dore y este es el resultado final cuando ya lo he metido en el que lo he metido unos 5 o 10 minutos aproximadamente y mirar qué delicia y mirar la manzana a mí es que la manzana hecha en nuestra nuestra olla de cocción lenta es una maravilla para los que me preguntáis este es mi otro canal se llama postres fáciles y rápidos y ahí vais a encontrar una gran variedad de postres como por ejemplo tartas y pasteles como esta de queso y membrillo o está deliciosa mousse de fresa o está fácil tarta de chocolate o está de fresa y yogur riquísimos bizcochos como no también vamos a hacer galletas y no puede faltar las cheese case como esta de chocolate y por supuesto postres tradicionales como este arroz con leche y este flan postres de hojaldre mermeladas casera deliciosos brownie y no puede faltar paletas y helados caseros como este de fresa o esta paleta de mora o la tradicional contesa recuerda para endulzarte la vida postres fáciles y rápidos ahora mismo está saliendo en la parte de arriba el enlace que os llevará directamente al canal o también lo podéis encontrar en la cajita de información aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este pollo con manzana y frutos secos si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información